Soy lo único que quiero, eres tú Solo tú Eres tú, solo tú, lo que quiero eres solo tú Porque nada, el mundo entero, eres tú Eres tú Me importa el mundo entero, soy lo único que quiero Eres tú 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 Bueno, aquí está el pacón, y estamos aquí, bueno, bueno, bien. Ah, los cerquilletes sí, querían por dentro. A ver, querían por dentro, a ver. Ajá. Este es como un lugar de estampo, ¿eh? Ven acá, aquí o tú. ¡Nancy! ¡Ay! ¡Cármale! Ajá. ¡Mira, no! ¡No me acuerdo! 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 ¡Ah, eso está vestido! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ya, ya, ya está! ¡Nomar! ¡No, no lo pido tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡También se muñeca. ¡Muy! ¡Cumal! ¡Cumal! ¡Tiempo, Lová! ¡De aquí Barrosa! ¡Gracias! Digo, porque me lo lleves. ¿Ven? Con mi comadre, Lidia. ¡Lidia! ¡Lidia! Un abrazo. Lleva, no quería llevar pollo. ¡Ay, marzo! No lo quiere dejar. ¡Vamos a bajar! ¡No olvido ver важно! Ya... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Soy Juan Carlos Eduardo y soy oficial de la Oficialía Nº 8 de Cacahuacupé. Y estoy aquí para llevar a cabo esta ceremonia para los civiles de Jerónimo Villanelli. Teniendo en cuenta pues que el matrimonio es un fuego que debe permanecer para toda la vida. Pero si el amor destino así lo quisieron, que siempre permanezca en las buenas y las malas. En la salud y en la enfermedad. En lo próspero y en lo adverso. El amor que os une hoy no lo interrumpa a nadie. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades. Es el único medio moral de estructurar la familia. Que es base de la sociedad para conservar la especie y acercarse a la perfectidad del inicio humano. Los atributos del hombre que son fundamentales. Su inteligencia y su fortaleza deben de unirse a las virtudes de la mujer. Que son entre otras el amor y la ternura para el buen ejemplo de sus hijos. La prudencia y el amor que mutuamente deben guardarse los conducirá a un entendimiento justo. Mando como base la igualdad de derechos. Yo le pregunto a Jerónimo. Acepta por esposa a Yanely. Es su voluntad de unirse en matrimonio con ella. Y Yanely acepta por esposo a Jerónimo. Es su voluntad de unirse en matrimonio con ella. Este contrato matrimonial está suelto al régimen de sociedad conyugal. En el régimen de sociedad conyugal comprenderá todos los bienes, muebles y muebles. Y el producto que los consortes adquieren durante su vida matrimonial. Inclusive el producto de su trabajo. En el régimen de que habla la clase anterior. Cada consorte tiene la participación del 50% con estricto apego a la ley. Las bases para liquidar la sociedad sean establecidas por el mismo código siguiente y sus artículos relativos. Habiendo llegado a los contrayentes y no hubieron impedimento legal alguno. Prosiga el acta correspondiente de este contrato matrimonial. Oficialía número 8. Libro número 1. Acta número 14. Locale de Acacabatepe, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero México. Fecha de registro, 23 de abril del 2022. Nombre del contrayente, Jerónimo Evangelista Prudencio. Lugar de nacimiento, Alcantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Domicilio vital conocido, Alcantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Fecha de nacimiento, 30 de septiembre de 1987, edad, 34 años. Ciudad Mexicana, ocupación, campesino. Nombre del contrayente, Yanely Joaquín Cruz. Lugar de nacimiento, Acapulco, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Domicilio conocido, Alcantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Fecha de nacimiento, 7 de diciembre de 1987, edad, 34 años. Ocupación del hogar. Padre del contrayente, Indeverto Evangelista Galeana, nación mexicana. Nombre de la madre del contrayente, Evelia Prudencio Carmona. Domicilio conocido, Alcantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Padre del contrayente, Simplicio Joaquín Prudencio, nación mexicana. Nombre de la madre del contrayente, Luciana Cruz Jacinto, nación mexicana. Domicilio conocido, Espinalillo, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Testigo del contrayente, Florencio Bartolo Galeana. Nación mexicana, edad, 43 años. Domicilio conocido, Alcantón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, tío. Señor testigo del contrayente, Alfonso Galeana Aventura, nación mexicana. Edad, 36 años. Domicilio conocido, Cartón, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, primo. Primer testigo del contrayente, Floriberta Cruz Jacinto, nación mexicana. Edad, 56 años. Domicilio conocido, Espinalillo, Acapulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, tío. Segundo testigo del contrayente, presenciana, sicrano, inscripción. La ciudad mexicana, edad, 40 años. Domicilio conocido, Espinalillo, Propulco de Juárez, Guerrero México. Parentesco, ninguno. Este contrato matrimonial está sujeto a régimen de Ciudad Conigual. Y presentaron actas de nacimiento, identificaciones, certificado médico pronuncial y testigos con identificación. Pasamos a firmar para continuar. 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 Pasamos a firmar para participar. Si tu corazón me atrapa, suficiente acerca le拍as, pasamos a firmar para impedirle пятnos. Y no, porque la… Pasamos a firmar para seguir. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Habiendo interagado a los contrayentes en los términos que la ley ordena Y no existen impedimento legal Hubiendo sido dispensado a un asistente para la celebración del matrimonio Lo declaro en nombre de la ley y ante la sociedad Unidos en matrimonio Y su contrato matrimonial perfecto y legítimo Para todos los efectos legales, prelectura que dé al mismo Lo ratifican y firman en unión de suscritos Quienes tienen y saben hacerlo Y quienes no, imprimen su huella digital Joven Jerónimo Evangelista Prudencio Por conducto, señor Simplicio Joaquín Prudencio De la señora Luciana Cruz Jacinto Que detenga a su hija Yanely Joaquín Cruz Recibelas como tu legítima y verdadera esposa De igual manera, Yanely Joaquín Cruz Por conducto, señor Indeberto Evangelista Galeana Y de la señora Elbelia Prudencio Carmona Entregan a su hijo Jerónimo Evangelista Prudencio Recibelas como tu legítimo y verdadera esposa A bienes malos contrayentes Así como sus papás y los testigos Están legalmente casados Y si gustan los novios Pueden darse un beso, un abrazo Comprueba su amor y cariño Y que esta unión sea pues Para sacar su familia Y tener una buena amistad Para el bienestar de sus hijos Y el que guste puede pasar a felicitar a los novios Y que sean muy felices Y que vean los novios Felicidades, que sean felices Felicidades 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 Amores de ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, es de tu tarde, pero no me olvides. ¡No! ¡No te olvides de tu trabajo! ¡No te olvides de tu trabajo! ¡Eso! ¡De nada, de mi vida! ¡De nada, de mi vida! ¡De piñito colorado! ¡Agué, de mi vida! ¡Agué, de mi vida! ¡De nada, de mi vida! ¡Uno te, uro y duro! ¡Nagra, de mi vida! ¡Uno te, uro y duro! ¡De no me olvides de tu trabajo! ¡Don te olvides de tu trabajo! ¡De nada, de mi vida! ¡De nada, de mi vida! ¿Cómo se ve? ¡No me olvides de tu trabajo! ¡Twecho, te lo dicen! ¡No me olvides de tu trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a hablar con ustedes amigos, amigos que nos venían tan serios para la gente que está bailando Para la gente que está viviendo, para la gente que no baila Vemos a la pista que está enseñando a los amigos de Alianza con ustedes Vamos a hablar los temas que llaman y dice ¿Qué dice? 1, 2, 3 Y hoy llegó El partido con 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vale, Galicio! ¡Gonza, goza! ¡Vale, compadre! ¡Vale, Galicio! ¡Gonza, goza! ¡Vale, Galicio! ¡Gonza, goza! ¡Vale, Galicio! ¡Gonza, goza! ¡Gracias! 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 No me voy a llorar por mi cariño Porque se viene nada le importó Siempre decías que tu alma quería Pero todo el mundo se me sufrí Cuando yo sabía que yo te amaba a salir Y que sola yo la voy a salir Se me sufrí, se me sufrí Cuando yo sabía que yo te amaba a salir Cuando yo sabía que yo te amaba a salir Y que la chica te asombrada Ya tu me sufrí, se me sufrí Y para tiernas en el barrio No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Amigos, amigos, regresamos, regresamos, regresamos para ustedes, amigos, hermanos, 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 hermanos. ¡Gracias!